El Estado mexicano, en todos los niveles de gobierno, se encuentra obligado a garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, en razón de haber ratificado una serie de instrumentos internacionales de protección para las mujeres. Estos tienen un carácter vinculatorio y son a su vez obligatorios y adquieren rango constitucional. A su vez, el Estado y sus autoridades tienen obligaciones adicionales en materia de discriminación y violencia contra las mujeres, específicamente bajo el principio de debida diligencia para proteger a las mujeres de daños y de la privación de su vida, lo que incluye medidas especiales de cuidado, prevención y garantía, las cuales se deben aplicar de manera inmediata y eficaz. En ese sentido, se ha creado la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual contempla como medida de protección las órdenes de protección, el cual actúa como un mecanismo urgente de protección para mujeres víctimas de violencia. En el Estado de Quintana Roo, se cuenta con un protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección a mujeres, niñas y niños, un protocolo de atención médica, psicológica y jurídica a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, y un reglamento de ley de víctimas. Actualmente, mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 2.160 mujeres reciben asesoría jurídica y se han emitido 877 órdenes de protección en favor de mujeres y sus hijos. Resulta importante mencionarlo, sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para poder hacer que estas órdenes de protección sean de carácter urgente, eficaz y oportunas, toda vez que estos números son mínimos y no corresponden con el número de hechos violentos que reportan conocer las autoridades. Asimismo, en Quintana Roo, se determina que la orden de protección durará en tanto exista riesgo para la mujer. Es importante señalar que el tiempo de protección de una orden debe durar hasta que cese el riesgo de la víctima y debe estar acompañado de una estrategia integral de protección para ajustarse a los estándares internacionales en la materia. Asimismo, se le debe hacer del conocimiento al infractor o victimario que sería responsable de cualquier situación que pudiera suceder a la víctima, evitando con ello de que la persona agresora pudiera tener algún tipo de contacto con la víctima. En este sentido, es necesario que las órdenes de protección deban ser estrategias integrales, flexibles y adaptables, donde las víctimas y su familia recuperen la sensación de seguridad frente a posibles amenazas o represalias posteriores del agresor y que deben ser implementadas de manera coordinada por las autoridades que conocen y atienden hechos de violencia. Como diputada y representante popular y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura, es importante poder garantizar el acceso universal a las mujeres a una vida libre de violencia. Por las razones vertidas en el cuerpo del presente documento y de acuerdo al trabajo que se ha venido realizando, es que considero que se debe realizar una educación a la normativa existente y en tal sentido me permito presentar a este Pleno las presentes reformas y adiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ya la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, por lo que me permito proponer a este Pleno la presente iniciativa para quedar como sigue. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura. Es cuanto, Diputado Presidente.